Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de semillas. Tenemos al otro lado del teléfono al responsable de agricultura e investigador de Almería, Miguel Ángel Gómez. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos los oyentes. Se me ha olvidado el título más importante, el de agricultor. Por supuesto, por supuesto. Es el más importante de todos. Bueno, quiero hablar contigo, Miguel Ángel, de este quinto fondo de semillas. Explícanos qué es este quinto fondo de semillas. Bueno, pues estos, digamos, son fondos que en este caso, gracias a la fundación de Caja Granada y CaixaBank, pues nos han dado una cuantía de dinero para comprar semillas y proporcionárselas o suministrárselas a nuestros asociados de albelar. Para, primero, pues para ayudarle a implementar determinadas prácticas de cubiertas vegetales y de abonos verdes en su finca. Entonces, eso es lo primero que les ayuda, digamos, a hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Porque vienen de hacer excesivos laboreos y demasiado movimiento del suelo y no es necesario. Entonces, con estos pequeños fondos, pues, les ayudamos a iniciar esas prácticas sin que a ellos les cueste dinero. Y ya, pues posteriormente, conforme van viendo los resultados, pues ya lo van implementando a mayor escala en su finca. Miguel Ángel, ¿cuántas gentes, cuántas personas se benefician de estas semillas? Bueno, ha habido 15 beneficiarios. Hubo más solicitudes, pero ha habido 15 beneficiarios. De hecho, la semilla la entregamos la semana pasada. Oye, ¿qué baremo seguís para hacerle entrega a las personas, a unas sí y a otras no? Bueno, depende del fondo y depende de la naturaleza de dicho fondo, pues, seguimos unos criterios de valoración u otros. En este caso, lo que se hizo como uno de los criterios de valoración con mayor puntuación era que esos agricultores... Lo primero, tienen que ser socios de Albelal. Lo segundo era, pues, que no hubiesen implementado nunca estas prácticas. Es decir, nunca lo hubiesen implementado. Es decir, para fomentar que se fueran nuevos asociados. Por otro lado, hubiera el corriente de cuentas y demás y de deudas. Y otra cosa era ya, claro, la implicación que tienen en la asociación. Y gente que esté más implicada o menos para valorar el que tenga ilusión y el que se implique en los proyectos. Y el tercero, por supuesto, bajo criterio técnico. Es decir, bajo nuestro criterio técnico del equipo de agricultura, pues, ya se le recomendaba un tipo de semilla u otro. Por ejemplo, si es para controlar una verticiliosis o alguna enfermedad, pues, se le recomendaban brásicas, mostaza en este caso. Si era para incrementar fertilidad y microbiología, un abono verde con leguminosa y gramínea. O si era para controlar la erosión por determinadas cubiertas permanentes. Miguel Ángel, ¿el objetivo de este fondo de semillas, cuando lo creáis, cuál es? Pues, como digo, incentivar, animar y empezar a cambiar la mentalidad de los agricultores. Y con eso los agricultores empiezan a implementar estas prácticas en sus fincas, que a lo mejor, per se, de forma independiente ellos, por lo mejor nunca lo harían. Entonces, por un lado llevan la semilla que se les da de forma gratuita, gracias, en este caso, a los donantes, y, por otro lado, bajo nuestro asesoramiento. Es gratuito. Entonces, el objetivo al final es que mejoren la fertilidad de los suelos y conserven el suelo, reduzcamos la erosión y mejoren la fertilidad. En definitiva... Porque eso se va a traducir en una mayor producción. En definitiva, también son técnicas que van a generar un impacto positivo en el suelo. Eso es evidente. Por supuesto. El objetivo fundamental podría ser ese. Generar un impacto positivo de conservación y de mejora, tanto del suelo como de la biodiversidad. Imagino, Miguel Ángel, que no hablamos de cualquier tipo de semillas. Son semillas concretas. Sí, claro. Pues, no son semillas nada raras, pero, como digo, o mostazas, que son unas prácticas, o leguminosas que las conocemos, es decir, leguminosas que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno, es decir, hiero, besa, haba, esparceta o cereales, avena, trigo, tritricales, centeno y semillas, que unas, como digo, nos darán, aportarán materia orgánica y otras, pues, nos aportarán el nitrógeno fijado de la atmosfera. Sí. Pues, Miguel Ángel Gómez, responsable de Agricultura, investigador de Albelal y agricultor, título más importante, gracias, como siempre, por atendernos siempre que así lo necesitamos. Pues, muchas gracias a vosotros y gracias a los oyentes por escucharnos y, nada, y, por supuesto, a la Fundación Cajaranada y CaixaBank por darnos este fondo. Ahí que ya ha dicho. Pues, nada, ya saben ustedes que, si así lo desean, pueden seguir todo lo que acontece en este micrófono después en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web, agrodifusión.es, control de sonido, Andrés Musnoi, micrófono este que te habla, José Antonio Escobo, Salio Obregat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.